Esta mañana conversábamos en radio con Alejandro Orlando. Recibimos muchos hermanitos. Debo confesar en honor a la verdad que cada vez que converso con Alejandro en radio, hay gente que se muestra muy interesada en lo que vamos hilando con las madejas que tiramos sobre, o con el vellón que tiramos sobre la mesa. Y hay mucha gente que le interesa. Alejandro es un hacedor de cultura, es un plástico de nuestra ciudad. Y hace unos pocos días estuvo representando a la provincia en Santiago del Estero. Y conversamos antes de que se vaya a Santiago del Estero, porque es inquieto, porque también hace presentaciones y muestras de cuadros en todos lados. Hay gente que no tiene identificado bien y dice estuve viendo una muestra de Alejandro del petróleo y de eso. Y uno dice, sí, es cierto. Y por ahí digo, ¿y cuánta gente de mi pueblo estuvo mirando esas muestras de Alejandro? A mí me llamó la atención esto de los murales. Porque lo he visto hacer movidas culturales en mi pueblo y fue invitado a participar en Santiago del Estero. Alejandro, buenas noches, un gusto tenerte. Buenas noches, Hugo. Gracias por recibirnos en tu estudio. La verdad que hacía tiempo que no estábamos por acá. Habíamos estado en otro lugar anterior. Así que, bueno, lindo, contento de poder compartir y hablar de estos temas. Alejandro, te invitaron a participar en Santiago del Estero. Y dijiste voy. Sí, 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 sí. Los artistas tienen más coraje que dinero. Basta tener coraje y vamos. Bueno, plata y miedo nunca tuve. Así que eso fue. Es un lema constante, ¿no? No, estoy contento de poder ir a compartir porque también hay artistas que han venido a compartir en mi ciudad, a traer su bagaje de cosas. Y hay una linda camada de artistas plásticos trabajando en todo el país. Y te podría decir en Latinoamérica. Están trabajando, que se está uniendo mucho, se está haciendo mucha difusión de las artes plásticas. Y, bueno, nosotros tenemos nuestros años trabajando en nuestra zona, en nuestra región. Nos conocen en varios lugares justamente por lo que vos decís, ¿no? De andar gestionando y promocionando a los artistas locales. Y promocionando también lo que hacemos como particularmente desde nuestra pintura, digamos. Te llegó la invitación, pintar murales en Santiago del Estero. Contame, contale a la gente cómo fue. Bueno, fue una propuesta interesante porque no había trabajado fuera. Y también era un lugar donde participaba de un encuentro internacional donde voy a ir a medirte con otros latinoamericanos, con bolivianos, con gente que ya son profesionales en sus países y vienen a compartir. Y, bueno, sentirte tranquilo, sentirte en casa, hermanado, sentir que compartís cosas. Y, por el otro lado, yo he visto mucha gente que artísticamente se ha presentado en otros lugares, zapalinos que se han presentado en otros lugares, y han ido a hacer lo que en otros lugares se hace. Y yo agarré, dije, no, me voy a ir con mi obra neuquina a Santiago del Estero, a que ven a un neuquino pintando, digamos, ¿no? Con su temática, con su pensamiento. Con lo que viene trabajando. Con su locura. Bien neuquina. Bien neuquina, sí, sí. ¿Qué mural pintaste? Bueno, como estábamos en Santiago, le hice un pequeño homenaje a muchos amigos santiagueños que tenemos, que se han venido a esta región por una cuestión profesional, por una cuestión laboral, por trabajar en una empresa, por trabajar en una fuerza de seguridad, y que han venido a desarrollar su vida y su familia en esta zona. Y, bueno, justamente basado en una chacarera de los maceros santiagueños, que dice, entra mi pago sin golpear, así como, digamos, como dejé pasar sin que golpearan en mi pago, también fui a Santiago a retribuir ese detalle, ¿no? Así que fui a pintar un mural con trabajos de mi neuquén. Mi neuquén, que es compuesto por el Copahue, compuesto por el volcán Copahue, por el lago Caviahue, por nuestro cóndor neuquino, nuestro cóndor zapalino, constituido y también por nuestros pehuenes. Así que fui a llevar esa historia. ¿Cómo te recibió la gente? ¿Cómo tiene visualizado el neuquén? Neuquén es una neuquén ahora, está en la mira de todos, siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre una provincia que todo el mundo la elegía para venir. Hubo una época que el 70% de la gente que venía de afuera, después tuvieron hijos y se quedaron. Y ahora somos todos neuquinos. Pero hubo un momento que los NIC éramos muy poquitos. Éramos muy poquitos, sí. Yo soy neuquino de, ya creo que vamos por la cuarta generación, más en mi hijo, quinta generación de neuquinos. Mis bisabuelos vinieron a Neuquén hace mucho tiempo. Y bueno, esto es verdad, esto digamos, el desarrollo de las distintas familias. Pero yo creo que, creo y lo digo tranquilamente, cuando hablo en mis grupos de WhatsApp, en mis grupos de artistas, de gente que está, siempre hablo de la República de Zapala. Yo hablo que soy de la República de Zapala. Por ahí lo digo un poquito en broma, pero también algo de realidad trae. Este es mi república, mi espacio. Y creo que Neuquén, más allá de lo de Vaca Muerta, más allá de los Tarsandinos, más allá de Chihuido, de todas esas cosas que vienen planteando, creo que Neuquén y la Patagonia está para algo más. Está para algo, y se viene hablando de hace muchos años que se viene hablando de que el triángulo de Neuquén es un triángulo, una zona elegida para el futuro. Y hay que profundizar eso. Anote, Isaías 57, en la Biblia. En el lugar, en el mundo donde se junten el Ciprés y el Arrayán, van a surgir gritos y proclamas de una nueva vida. El único lugar del mundo donde se junten el Ciprés y el Arrayán es Villa Langostura. Ah, mirá. Así que, no tan errado está. Es bíblico, está en la Biblia, busque Isaías. Si no, pregúntele a Carlos Ponce, que se lo va a buscar. Sí, sí, yo siempre le consulto a Carlos algunos temas bíblicos. También suelo leerla, porque realmente hablábamos con tu hijo, a uno también le gusta la historia y ver el devenir del pensamiento del ser humano. Porque uno está haciendo arte, justamente, porque está trabajando en esa frecuencia. ¿Qué pasa con los artistas en esta provincia? Hay un reconocimiento, porque por ahí solo veo que los mencionamos a través de escritos, de prosas o de poemas, algunos poetas, escritores, y el resto por ahí es como si se olvidara. Está la obra, y no se van a olvidar nunca. Pero por ahí los veo como olvidados. Yo comparto con Mauro Ibañez, hijo de uno de los mellizos pehuenches, y escucho cada tanto, y por ahí repico, digamos, en los grupos de las redes, canciones de los mellizos pehuenches, ¿no? Que hablan de ese neuquén, de ese viento. De la fuerza. De la fuerza, de la fuerza que tenían ellos en sus voces, ¿no? Decía Milton Aguilar, decía, dos voces que parecen cuatro. Tenían fuerza. Tenían fuerza. Y bueno, los hermanos Verbel, Gunter Blass, que si bien era austríaco, pero lo que hizo en la provincia, Don Saraco, Morosín, una serie de artistas que trabajaron en Neuquén, que hubo una imagen neuquina, que hubo una canción neuquina, que hubo una monumentalidad neuquina, y que de los 80 en adelante un poco se dejó de lado. Se dejó de lado. Yo te voy a contar una historia que me la contó una vez el negro, el negro Jinjin Kuki, que iba en Jipito, que su papá era muy amigo de Verbel. Verbel era militar en Comunco. Y pincharon una goma, pincharon otra y se quedaron más o menos frente a la pasto verde. Ah, sí. Y fue Jinjin con sus hijos a hacer hablar las gomas y se quedó Verbel tocando la guitarra porque llevaba la guitarra con esa voz que parecía que se hacía Gárgaro, con Tachuela. Sí. Y cuando volvió, dice que le dijo, hice un temita mientras ustedes iban. Dice, ¿cuál tema? Dice, aguarda de los recuerdos. Y se largó y dice, había hecho en ese momento lo que es la estirpe, lo que es la fibra del poeta neuquino, ¿no? Y bueno, ahí, esto es de donde nace la pregunta, digamos. Entonces, en ese progreso que nos tenemos que ir dando en Neuquén, porque ahí se hablaba de una provincia planificada con búsqueda de progreso, con gente, con educación, con cultura, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos que volver a rediseñar y armar el Neuquén 2030, 2040, digamos, empezar a progresar en los pensamientos y poner desde ya, de la mano de nuestros artistas, de la mano de nuestros voceros en las distintas profesiones, a trabajar mucho más por Neuquén. Yo veo, y te comentaba esta mañana, que los pintores no desaparecen, desaparecen, quedan sus cuadros, y queda la réplica. Y te contaba del cuadro que había en la casa de mi abuela, de la cegadora o la espigadora, y vos me aclarabas un montón de detalles de este pintor francés, que a través de pintar la campiña francesa, pintó algo realmente tan lindo que por más que uno no sea del lugar, lo vive y lo siente. Lo supo transmitir, lo supo entregar, como la música de Barbel o de los mellizos pehuenches. Sí, el artista y su lugar. Y también eso tiene que tener una comprensión de, por ahí recién Mario hablaba justamente de que el Estado ayude a que se generen corrientes de la manera de que vayamos conservando y cuidando lo nuestro. Porque es pensamiento, porque es idea, porque son conceptos que tenemos que ir llegando, que es un poco lo que dijo en el principio, te estoy rondeando el programa, lo que dijo Carlos en un principio, cuando nosotros enfocamos y acomodemos los pensamientos en un determinado perfil, vamos a ir logrando cosas. Y si ahora en esto no nos organizamos, por más pintores que hayan, por más escritores que hayan, por más músicos que hayan, van a ir cayendo todo, van quedando en el olvido, digamos. Y creo que hay cultores locales, artistas locales, excelentes músicos, cantantes, que tienen una trascendencia a nivel regional, que los tenemos que apoyar ahora, porque 10 años después ya tienen... Nos lamentamos. Después ya son viejos, ya tienen una vida útil, sobre todo en el caso de los bailarines, sobre todo en el caso de los músicos, que después ya es tarde. Por eso es bueno que te hayan llamado a Santiago del Estero, por eso es bueno que haya quedado un cuadro con los pehuenes, el lanenes, y bailando una chacarera, y el nombre abajo de Alejandro, la impronta de Alejandro Orlando, como alguien de Zapala. De Zapala. Zapala en Oguén. Alejandro Orlando, Zapala en Oguén. Así que, en nombre de todo eso, en nombre de tu hacer cultural, te agradezco, en nombre de mi pueblo, y no nos olvidemos nunca, ni de los pintores, ni de los escritores, porque tenemos tendencia a olvidarnos, y no nos debemos olvidar. Cuando nos vamos de acá, lo que nos llevamos es una poesía, una canción, una música, un recuerdo. No nos llevamos un piezo paredón, ni un cordón cuneta, ni un puente. Lo que nos llevamos son los recuerdos afectivos que, justamente, los que estamos en el arte, trabajamos, trabajamos mucho esos pensamientos. Así que, hay muchos más que están trabajando y muy bien acá en Zapala. Seguro. Así que, metamos el apoyo, se lo transmitimos a ellos también. Gracias, Alejandro. Gracias a vos. Este programa se repite el viernes, a las 21 horas, el sábado también, a las 21 horas, y el domingo, a las 5 de la tarde. Y nosotros, nos encontramos, la próxima semana. Chao.